Ahora que me encuentro lejos de la tierra en que nací Ay de mis padres queridos, cuánto han sufrido por mí Pobrecita de mi madre, varios consejos me dio Con lágrimas en sus ojos, sus bendiciones me echó Ya no llores madrecita, yo sé que te hago sufrir Déjame rifar mi suerte, voy buscando por venir Y un saludo a toda la raza que se encuentra en los Estados Unidos, compa También dejé a mi amorcito, que le prometí volver Yo sé bien que ella me espera, Dios me lo ha de conceder Quisiera acerco a las aves, de un solo vuelo cruzar Esos valles y montañas, ya mis querencias llegan Virgencita milagrosa, tú sabes mi padecer De rodillas iré a verte, si me concedes volver